Aquí estoy en mi casa. Esta es mi casica, es vieja casica, pero mira, es mía. Entonces la anécdota que yo quiero contar, para que quede también en los canales de la historia, es que aquí he nacido yo, en esta casa. Y las, ¿cómo se les llama ahora? Antes eran las parturientas, pero ahora son, tienen otro nombre. Y entonces las que le ayudaron a mi madre, que me pariera a mí, fueron la tía Gata, se llamaba Presenta, pero la conocían más por la tía Gata y Dolores Peña. Y entonces esto va a ser ya casi sesenta y cinco años. Bueno, en octubre, en octubre, sí, el día 10 de octubre ya serán sesenta y cinco años que piso yo esta casa. Me he ido, he vuelto, me he vuelto, me he ido, me he ido, he vuelto, pero siempre he vuelto a mi casa. Entonces, pues, le daré un recuerdo también para estas dos mujeres. La señora Presenta, más conocida por la Gata y Dolores Peña, que fueron las que le ayudaron a mi madre a traerme a mí a este mundo. Ay, qué palabra de, iba de, iba de, iba de, vaya de palabra que iba a decir, y decir, mira, aquí, aquí, lo muestro, mira, los cifones, la máscara de esas. Y ahí tengo, para el invierno, cuando, para calentarme. que, nada, aquí, aquí estoy, en mi casica, y entonces mi recuerdo es este, nada más, que, que se puede hacer 65 años que estoy aquí en esta casa, entonces, hace ya 65 años, madre mía, como ha corrido el tiempo, bueno, entonces, mire el techo, el techo, el techo, y claro, bueno, ahí está la cocina, tengo tendida la ropa, y esta silla, bueno, cuando estoy en el ordenador, ahora también estoy, pero me he puesto el, el sofá, mejor, estoy mal, estoy mejor, bueno, bueno, pues, solamente, mira, aquí tengo un cepo, un cepo para recoger a los pájaros, recoger a los pájaros, ay, Dios mío, entonces, pues, esta es mi casa, mira, van a ser, son las 20 horas, uh, falta un minuto, bueno, pues, aquí yo dejo, aquí dejo mi, mi pequeña historia de, de, de mi parto, y quien asistieron al parto, y que, en, en, en octubre se cumplirán los 65 años que vivo en esta casa, así, pues, aquí con esta imagen del reloj, de los dos relojes, uno está parado, pero eso tiene la hora exacta dos veces al día, jaja, bueno, eh, mañana vendré otra vez, a dar rojo la paliza, con mis cositas, las cositas mías, quemás, por ejemplo, ha Подепitadas, las canciones, las canciones, las canciones, las has